Paola Morán voló en los 400 metros planos en el Campeonato Nacional de Atletismo al lograr la marca para clasificar a Juegos Olímpicos París 2024. La tapatía cruzó la meta con tiempo de 50.58 segundos para ganar su pase a la justa veraniega. En la marcha de los 10.000 metros destacaron a Legna González, quien se quedó con el primer lugar, en segundo llegó Alejandra Ortega y en tercer lugar la michoacana Jimena Serrano. En la rama varonil Ricardo Ortiz dominó de principio a fin la competencia. En la segunda posición llegó Noel Chama y el tercer lugar fue para Julio Salazar. En las pruebas de campo destacó Uciel Muñoz, quien fijó nueva marca nacional en impulso de bala con 21.66 metros. Gracias por ver el video.